¡Bum! ¡Bum! Ahora la moto no arranca. ¡Dale agua! La moto se ha dado cuenta a lo que van a hacer y no arranca. ¡Jejeje! ¡Me voy a quemar! Ya lo protéñame. ¡Está delicioso! ¡Vámonos! ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¡Adi!! ¡Viva! 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 ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Se losía! Cuidado que se va a la moto para aquí. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha, a la derecha. ¡Adiós!